Viajamos a la ciudad del Cemento, estamos en Olavarría, Estadio Clemente Tete Di Carlo, para Embajadores e Independiente de Tandil, partido correspondiente al Torneo Federal C. El comienzo de las acciones y la visita iba a golpear primero pelota larga. La gana y anticipa Mariano Rodríguez Farías, que a los 7 del segundo tiempo define Bárbaro, cruzado, nada para hacer para el arquero, e Independiente sorprendida en Olavarría. Partido de ida, recordemos de los cuartos de final. Pero Embajadores iba a responder, 8 minutos más tarde, Lareun cabezó la réplica, gran maniobra, y asistió a la llegada de Juan Álvarez, para poner el empate transitorio. Hasta allí, las cosas estaban en parda, uno por lado. Y antes de que finalice el partido, se equivoca, se complica. Independiente en la salida, pase para Kruger, y penal sobre Lareu. En el intento de resolver en el área, se iba a hacer cargo Emiliano Piesenti. Para poner lo que terminaría siendo cifras definitivas. Ahora deberán jugar en Tandil para definir. Embajadores 2, Independiente 1.